Para este próximo sábado hemos sido convocados por la gente del municipio de Crespo para esta bicicleteada. El sábado pasado, el 3 de junio, fue el Día Mundial de la Bicicleta. Así que en honor a este día, este sábado, vamos a hacer una pedaleada por la ciudad. Así que Crespo Bike fue convocado, como dije recién, para, bueno, hicimos un circuito dentro de la ciudad de más o menos 10 kilómetros para que los niños y las familias puedan acompañar y terminará todo justamente acá enfrente, en el Campo de Chapeyú, va a terminar con un poco de música y que Movete en el Chapeyú, van a estar también ellos, así que, bueno, esperemos que el clima acompañe. Decir, justamente, están invitados todos, va para cierta edad, ¿cómo es? No, no, es abierto a todos, justo me estaban llamando recién también, es abierto a todos públicos, familias, con los chicos, es un circuito dentro de la ciudad, así que van a estar bien acompañados. Y bueno, hemos, justamente, ayer va a ser el circuito que va a ser bordeando toda la ciudad de Crespo por las avenidas, por las calles de la ciudad. Y bueno, abierto a todo el mundo, una bicicleta común cualquiera para que nos acompañen. Y bueno, así hacemos también un poco de invitar a esto, a la gente que se sube a la bicicleta, que se suba a la bici, que hace bien y que es lindo. Justamente, también, hace un rato recibimos un llamado a la gente de Viale, que por primero ellos vinieron en el evento nuestro, el Viernes Santo, y vieron cómo se trabaja en grupo, y ellos han formado justamente un grupo nuevo en Viale, que hemos sido invitados a la inauguración de ellos, así que, bueno, vamos a ver si podemos acompañarlo también a esta gente, que también en distintos lugares se forman grupos como Crespo Bike, que incentivan a andar en bici, y bueno, está bueno. Decir, justamente, hay que anotarse previamente, Fabián, hay que llamar, decir, voy, no, o simplemente venir aquí. No, no, hay que estar a las tres, en la Plaza Central, 25 de Mayo, en Belgrano, ahí va a estar la salida, hacemos todos una recorrida, como dije, de 10 kilómetros, y terminamos acá en el Chapeyú. Directamente. Es abierto para todos los que tienen una bici, que se acerquen, es más bien recreativo. Esto es totalmente recreativo, a ritmo muy tranquilo, así que creo que se han invitado a todas las escuelas, que vengan los chicos con bici, con los padres, y bueno, los abuelos que acompañen, y bueno, vamos a dar una vuelta por la ciudad.